¡Suscríbete al canal! Ahora sí, después de chiflarnos, viene la restricción. A cuidarnos, sí. A cuidarnos. Platícanos un poco acerca de una dieta que nos puede ayudar a limpiar el organismo. Me comentabas primero que nada que hay que hacer un juguito, ese shot mágico, ¿no? Sí, un shot de jengibre. El jengibre es clave, usted lo puede hacer con jugo de naranja, con jugo de limón. Yo le recomiendo el jugo de limón porque tiene menos azúcar que el jugo de naranja. En la mañana en ayunas para despertar al intestino y decir, órale, ya nos levantamos, hay que trabajar, nos da energía, nos ayuda a que no nos vaya a dar gripa en todo el año y aparte nos ayuda a desintoxicar. Definitivamente. ¿Qué es lo que tiene ese juguito? Y me gustaría también poner los ingredientes en pantalla para que la gente tenga la oportunidad de anotarlos. ¿Ese qué es el juguito de la mañana? Ah, bueno, en ayunas es dos centímetros de jengibre rallado, el jugo de dos limones y agua calientita. Muy bien, eso es en ayunas, ¿verdad? Eso es en ayunas. ¿Qué es lo que hemos tomado? Sí, en vez del café. Ah, muy bien. ¿Y posteriormente qué es lo que sigue? Bueno, después esperamos unos 15 minutos y hacemos un juguito. Puede ser un puño de espinacas o un puño de kale, un pepino, una vara de apio, una rebanada de piña y tenemos nuestro jugo verde. Podemos hacerlo doble y dejar un snack para en la tarde. Ah, muy bien. Por si nos queda un poquito de hambre en la tarde o algo, esto nos puede ayudar a calmar esa hambre. Ahora, para la comida, que esa comida, tú sabes que siempre queremos saber qué podemos comer. ¿Qué nos recomiendas? Mira, yo te recomiendo, si vas a hacer un detox, en un detox siempre hay que dejar carne roja, huevo, lácteo, azúcar sobre todo y el gluten es bien importante. Mucha gente dice, yo no soy alérgica al gluten. No, no quiere decir que seas alérgico, pero déjalo unos días para que veas qué bien te vas a sentir. ¿Qué tiene gluten? Porque es bien común escuchar, pero no sabemos qué es el gluten. Es la proteína que contiene el trigo, todo lo que son harinas refinadas, pastas, panes, todo lo que nos engorda. Y todo lo que está bien rico, pues eso es lo que tiene, ¿verdad? Sí. Gluten. Muy bien, aquí tenemos el platillo para la comida, que es un platillo fuerte. ¿Qué es lo que tiene este platillo? Es vegetariano completamente. Tenemos una ensalada, primero hay que comernos la ensalada, la ensalada tiene lechuga romana, un poquito de espinacas, repollo, le puse un poquito de zanahoria, cebollita de rabo, le puse almendras y un poquito de semillitas de girasol para hacerlo más atractivo. Tenemos arroz integral con verduras en una cama de espinacas y tenemos un chilito relleno de verduras. Estos son puras verduras que vamos a digerir. Un detox significa dejar toxinas. Queremos eliminar todas las toxinas que tenemos en nuestro intestino y para eso tenemos que comer muchas verduras para poder eliminar. Entonces, por eso hacemos esta dieta media vegetariana. Fíjate que me gusta verlo porque se ve bastoso, es decir, no se ve así como que poquita comida, como que no vamos a quedar con hambre. Realmente se ve que es una comida muy saludable, pero que a la vez tiene bastante. Entonces también a veces nos ayuda porque cuando hacemos una dieta siempre nos preocupa voy a dejar de comer y voy a tener hambre. No, 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 al contrario, vamos a comer muy bien, no nos vamos a quedar con hambre. De hecho, si nos queda más hambre podemos comer más ensalada o más verduras del chile. El arroz sí es contadito porque el arroz como quiera tiene un poquito de carbohidratos, aunque no son refinados porque es arroz integral, son granos enteros, como quiera tiene carbohidratos y calorías. Y la sopita ahí se vuelve delicioso, ahí se me antojó. Platícanos de la sopita para la cena. Sí, yo les recomiendo en la cena hacerla muy ligera para poder dormir muy bien. Les recomiendo otra ensalada y la sopita de verduras que tiene zanahoria, champiñón, calabaza amarilla, calabaza verde, un poquito de cilantro para darle sabor, sal de mar, pimientita y sabe bien rica. Y a entrarle, ¿verdad? Porque es muy sabroso. Fíjate que yo creía que era carne, dije yo eso no, es champiñón. No, es champiñón. Y la verdad es que eso también le da un sabor muy exquisito. Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, se nos acabó el tiempo. Pero te espero la próxima semana con más recomendaciones. Usted no le cambien, siga aquí en Telemundo 40 y a comer delicioso y saludable. Nos vemos.